... Muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar aquí por primera vez tocando la Feria de Mataderos, este lugar ya tradicional aquí de la música popular argentina. Por suerte, ya que este era el tercer intento que estábamos haciendo por venir a tocar a esta peña y el tiempo en las ocasiones anteriores lamentablemente no había permitido. Así que muy contento de poder estar aquí en la Feria de Mataderos. Gracias a todos ustedes por acercarse, como siempre aquí. Nosotros comenzamos con dos temas tradicionales del chamamé. El primero se llama La Calandria, de Isaaco Abitbol, y después fue General Madariaga, de Montiel, e Isaaco Abitbol también. Bueno, vamos a continuar con un tema, un par de temas nuestros. El primero se llama Lucero de Abril, y después vamos a continuar con un tema que pertenece al Nini, que se llama Refugio de Soñadores. y después vamos a continuar con un tema que pertenece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!